Marjorie de Sousa le mandó este mensaje a Julián Gil. Marjorie de Sousa está en un periodo de renovación, pues luego de estar sumergida en una fuerte polémica por el pleito legal que sostiene con su expareja, Julián Gil, ahora ha comenzado a dar varios pasos para tener una vida nueva. Primero, luego de terminar su exclusividad con Televisa, la venezolana estrenó hace días Nueva Casa Televisiva, pues firmó como artista exclusiva de Telemundo, con quien ya está grabando la serie al otro lado del muro. Eso, a su vez, propició que ahora su residencia se divida entre la Ciudad de México y Miami, aunque eso ha ocasionado que tenga que dejar a su hijo aquí en la ciudad pues, por el problema legal que sostiene, no lo puede sacar del país. También se hizo un cambio de look, con el que pasó de rubia a castaña, pero lo más importante es que, al parecer, está dispuesta a terminar de la mejor manera sus problemas con el papá de su hijo, a quien afirmó nunca va a criticar, aunque indicó que él sí lo ha hecho. Me gustaría decirle que él viene de una mujer y tiene una hija y yo soy la madre de su hijo y eso no lo va a cambiar nadie. Yo creo que a una mujer se le respeta por muy dolido que puedas estar, yo te respeto porque eres el padre de mi hijo y siempre lo vas a ser. Ojalá, ojalá Jesús, ojalá Dios ponga su mano en los dos y podamos salir adelante y podamos darle lo mejor a nuestro hijo, porque yo creo que se lo merece, indicó Marjorie ayer durante una entrevista que ofreció para el programa Don Francisco te invita. Ahí también comentó que, en cuanto a ella respecta, no tiene ningún sentimiento malo hacia él, pese a que sus abogados siguen viéndose las caras en los tribunales. Yo a Julián siempre lo voy a respetar, jamás podría sentir algo feo por el padre de mi hijo porque es el hombre que me dio el regalo más grande, aseguró la actriz de 37 años. Soy un ser humano y acepto que cometo errores y si la verdad es que todo este proceso yo creo que no tenía que haber llegado a donde llegó, y me duele mucho por el tema del bebé. Eso sí, en la charla comentó que de las cosas que más le han dolido es que, en una ocasión, Julián dijo, unas relaciones de dos no de tres y estando abierto delante de todo el público, no solamente fueron mentiras sino además fue una humillación pública, también, el tema de los 200 mil pesos que ha dado la vuelta al mundo cosa que no es cierta. Para usted, don Francisco, no es un secreto que yo trabajo desde que tengo 19 años y jamás le pediría a él que me mantenga y ese dinero es falso, jamás le pedí eso, afirmó, porcelef.mx, 23 de octubre de 2017.